Música Buenos días, son las 8 y 41 y nos vamos a trabajar Pues esta es mi cara de 8 de la mañana Además, hoy tengo sueño, el puente hizo estragos porque... Porque sí, al final estás más cansada aunque hayas descansado Así que nos vamos a trabajar Bueno, pues ya salimos de trabajar hoy Y estoy aquí repostando en la gasolinera Y ahora pues nada, iré a comer y a descansar un poquito Y luego pues a ver qué hacemos Bueno, pues ya es por la tarde y nos vamos a una exposición de dinosaurios Hay dinosaurios en Vigo, en el Náutico Y bueno, vamos a pasear a Bol y de paso que lo pasemos por allí Pues ya vemos los dinosaurios que hay y ya os los enseño Mira, ahora es la madre de Piecito Super grande Mira qué pequeño cabecito Quiere conocer a la madre de Pietrizo, nene Este es un... ¿Cómo se llama este rato? Brontosaurio ¿Brontosaurio? No, aparte no ¿Ponía en el cartel Brontosaurio? Es la madre de Piecito Vamos a ver en el cartel Pero yo creo que es... Ah, Brachiosaurus ¿No te acuerdas de un... Por así pareciendo? No, era un Brachiosaurus Reptil con brazos, bueno Ya me lo he comido Aquí está Calamardo Una tortuga Y no sé qué especie es esa Pero... Es un poco de noche Y aquí en Vigo no ponen farolas Así que... Bueno, un poco de noche Son las 6, pero... ¡Parece tortugas! El problema con Bol y los dinosaurios Y es este... Que se extinguieron Mirar, qué monos Estos son los que de... Los que la chica de Jurassic Park Triceratos Pero bueno, la chica de Jurassic Park Es la que le buscan la mierda Y dice... ¿Y cómo se llama lo que encuentra? Bueno, unas flores O unos frutos O unas cosas así ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y un niño Meneando ahí el rollo Y aquí está el hijo Del grande de allí Creo que no se ve mucho De Botellón ¿Está de Botellón? Sí, es que estamos en el láutico Y esta es la zona De Botellón De los jovenzuelos Y no tan jóvenes Así que no sé yo ¿Cómo estarán? En SDA van a tener esto... ¿Cuál? En SDA Va a estar esto A tope Todos los dinosaurios Bueno, pues yo le voy a coger el coche aquí al parking Y nada Como que... Me queda grande esto Y comerme todo lo que salga Lo pinchas Y tiras pa' ahí... Un caramojo Patri comiéndose un caracol ¿Y me como todo esto? Me da grima que por qué es un caracol Pero él no sabe a nada Es más de la salsa Sabe a la salsa Pruébalo tú Te toca